ah hoy cumpleaños kimberley acá tengo sus 14 regalos de cumpleaños y vamos a despertarlo porque está dormida está muy temprano pero como hoy te vuelo vamos a hacerlo ya mismo vamos a ver como queda todo julia me está ayudando a empacarlo porque yo lo estaba haciendo super mal organizamos todos con su respectivo número acá estamos pegando los últimos dos y vamos a despertar la mañana está quedando en 19 piso y los dos están atascados un bañado así que hay que subir de sus 9 pisos para entregar esto no estamos esperando y y y y y ¡Gracias! Y ella que es bien dormilona Kimberle, despiertese Es mi cumpleaños Feliz cumpleaños Trae un regalo Bueno, Kimberle, como cumple es 14 años Son 14 regalos La idea es que está pagando uno para uno Y veas que es Digamos que sí Es que se comió solo el caja El video había hecho que el regalo es de certificado Y es verdad Después se comió una caja en la que venía Entonces nosotros nos cambiamos Ay, para las cejas Para que se las peñas y para arriba Ay, yo sé que yo sé Te dárame Pestañas Trabajando Trabajando Todo se ha pegado Pestañas Para que te airquen Duy Gabriel Para que se sienta Buenas noches Hu league Muchas Buenas noches Pi Un alas peinado para arriba y se quedan bien. Se quedan bien. Un sándwich. Un sándwich para que se ayude. Son problemas técnicos. Ella lo daña. Pero que? Despierta aquí. Más lo que ella es. Es el polvo del tono de piel de ella. Una vez ella maquilló. Pero yo era muy blanquita. Entonces no le servían mis cosas. Ay, Dios mío. Esto es lo que necesitaba. Para que llegaba a la atención. Si creo que te hubiera dado antes el evento. Pero no estaba cumpliendo años todavía. Entonces baila. Necesito una ojera. Es tu corrector de ojera. Ay, sí. Porque me abrí de pie. Esta es el perro. El pegante. Y estos son los ritos naturales. Esa es la base. Con las gafas y con las gafas. La base de los rociders. Las gafas hermanos. Una pinta. Una pinta para que se vean las gafas. Ay, te veo loco. Y la amo de besos. ¿Qué? ¿Ya sabes qué es? No. Ay, no puede. Mario, Mario. Está fe, está fe. Me estoy quitando el plástico. Pero esta es una paleta que tiene todos los colores para cualquier querida. Esta ya no necesito que me de paleta. No, me pones mal, ¿por qué no la iba a regalar? Y tiene cosas de setas, tiene iluminadores, tiene labiales. Pero le falta aprender a usarlo. Le voy enseñando también yo. En Bogotá se va para la casa para que aprenda a maquillar. Está muy completa y en una sola que es lo mejor que es. Y me gusta porque no se ve que vienen con orejas, es extravagante ni nada. Trae como los básicos para ver si uno bonito y unos coloridos como para variar. Les digo algo, yo, yo me maquillaba los ojos con rubor. ¿Qué? Es algo porque lo voy a decir, pero yo no sabía. No, no, no. Es un lip oil. Es diferente porque ese no es pego tubo, sino que te da el brillo, pero no te queda pego tubo así. Ay, no, esa es la mina. Uy, yo, Florio. Echa a envasar la de ella, la desmasajada y no estaba seco, o sea, seco. Sin entrar de mí. Ya sé por qué Florio vio hacer la gana, es hacer el video que nos maquillamos. Y tal vez yo no tenía nada. ¿Ustedes tienen como que yo? No, no, no. No, no, no. Un delineador, ay, pero yo esto lo tengo que aprender a usar. Pero tiene una punta que es especial para... O sea, un lado vengo más y un lado es como con la punta para usar. O sea, no sé. ¿Y cómo es? Como sí, con la punta de un cosito, para que no te hagas. Es un delineador blanco, pero no es... Vean, Juanes, Juanes, ¿sabrá o qué? Porque ya aprende a irse a maquillar. No creo. Ah, vean, de San Juanes, en la misma punta de Kinder. ¿Ah? Lo blanco para iluminar, así hacerse las cositas. Ah, qué. Vean, todo este. El más grande. El más grande, pero ¿cómo qué? No pesa, no pesa. Son pesadadas. Se aprueben. Se aprueben. Este fue el canso ciego. Como siempre, el más grande... No, todo lo que brilla es oro. El tanto. El desayuno. Y ahora sí la tengo que abandonar porque tengo vuelo y me toco madrugada por esta chiquitita. La Julián también. La fe que empacó todo eso porque yo empaco re mal. Yo empaco re bien, hija. Yo he niño. Sí, no, por eso se ve raro que usted es niño. Él es niño, pero escribe mejor que yo y todo eso. Yo soy el niño de la relación. ¡Tarán! Quack.